La pareja del año La revelación del ronquido Foto para Fátima La que más me quiere Permiso Esta niña camina toda el pasadizo como si nada El señor ha cambiado Chaposita Estamos por ahí Yo también estoy en la héroe Paso, paso, paso Paso, paso Eso Ay Como le haces un pozo a eso Ok Ay Ahí está Luchoso, luchoso Paso un pozo, un saludito Ahí está Para que lo vea el grupo Si me dice eso no me ha mostrado Ahí está Está nervioso Esta niña, a ver Hola Hola Acabo el video Acabo el video Se acabó el video Estoy feitando Para la jugadora más aguerrida Ajá Para la jugadora que le hicieron todos los puntos Más aguerrida La que mataba muchas veces Estábamos jugando volei No fútbol Estábamos de arqueras Hacía lo que podía Estábamos de arqueras Estábamos de arqueras Una risa Si no le había estado en su equipo La verdad no me había costado de risa